En la última semana, autoridades de la Policía de Costa Rica y el Ejército de Nicaragua han reportado decomisos de cebollas, cigarros y medicinas como parte del contrabando de productos en la zona fronteriza. ¿Por qué puede estar pasando esto? Bueno, en el caso de los bienes alimenticios como la cebolla, puede estar pasando por la variable precio. Puede ser que la estén adquiriendo a un precio menor de lo que se está comprando o de lo que se está ofreciendo en el mercado interno. Por otro lado, el tabaco puede estar obedeciendo a un efecto colateral de la reforma tributaria de 2019. Igual, se está adquiriendo mucho más barato. Y en el caso de la medicina, también. El economista Marco Aurelio Peña advierte que estas acciones ilegales de comercio son perjudiciales para la economía, pero también se pueden derivar de afectaciones por la adopción de políticas estatales contraproducentes. Llamó a las autoridades correspondientes a tomar cartas en el asunto para evitar el incremento de este comercio paralelo. Las autoridades deben de ponerse la fila porque, obviamente, este intercambio no le está generando tributación. Está fuera de la tributación porque no recauda, no hay un gravamen a la transacción que se está haciendo ahí. Y si bien le permite satisfacer o cumple con las expectativas y los intereses de los involucrados en el negocio, pues puede estar desfavoreciendo, por supuesto, a todas aquellas empresas y a todos aquellos negocios, unidades productivas o comerciantes que sí pagan sus impuestos, que sí cumplen con sus responsabilidades fiscales, tanto hablamos de impuestos nacionales, impuestos locales, y por supuesto se puede generar cierta competencia desleal, porque inclusive el comerciante minorista, el comerciante al detalle, el comerciante de los mercados populares, también paga impuestos, aunque sean cuotas fijas. Marcos Medina, Noticias 2.